Marta Mariana y Fernando Luján son actores, y también esposos en la vida real, y atraviesan por un mal momento en su vida personal, ya que les quitaron su casa, se informa en el programa Ventaneando. Fernando Luján y Marta Mariana son una de las parejas más queridas y consolidadas del medio del espectáculo, pero no pasa por un buen momento, y es que han sido despojados de su casa. En entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, Marta Mariana y el primer actor Fernando Luján, relataron que hace cerca de dos años, la esposa del hombre que les vendió una casa en el ajusco, se metió a esta pesa que ellos son los legítimos dueños. Marta Mariana y Fernando Luján han trabajado en varias telenovelas mexicanas, y se les vio actuar juntos en La Hija Pródiga, producción que se transmitió por televisión azteca a finales de 2017. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!